Hierbabuena, de la buena Con su son y su guaracha ¿Qué te pone calientico? Con su son y su guaracha Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el grito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito Ay, ay, con Yermagüena y su guaracha Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el grito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito Ay, ay, con Yermagüena y su guaracha Báilalo con Yermagüena, este ritmo sin igual Con su son y su carranga bien sabroso sin parar Ay, ay, apretadito Ay, ay, ponle grito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito Ay, ay, ponle más buena y su guaracha Ay, ay, apretadito Ay, ay, ponle grito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito Ay, ay, ponle más buena y su guaracha Baila mi son caliente Goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa Esta es tu carranguita Ay, ay, apretadito Ay, ay, ponle grito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito Ay, ay, ponle más buena y su guaracha Ponle grito de la salsa Ponle grito de la salsa Ponle grito de la salsa Ponle más buena y su guaracha ¡Y elma buena! Martín Sáenz Esto es mucha Sabrosura ¿Qué se trata con el ambiente? Martín Vamos a guarachar No, paisano Vamos a carranquear Mejor vamos a vacilar ¡Columbia! Colombia Yo vengo trayendo bomba Para el que quiera danzar Yo vengo trayendo bomba Para el que quiera danzar Este ritmo sabrosito Que te pone a guarachar Este ritmo calientico Que te pone a vacilar Ay, ay, apretadito Ay, ay, ponle grito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito Ay, ay, ponle más buena y su guaracha Ay, ay, apretadito Ay, ay, ponle grito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito Ponle grito de la salsa Ponle grito de la salsa Ay, 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 ponle grito de la salsa 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 Ay, ponle grito de la salsa Ay, ponle grito de la salsa Ay, ponle grito de la salsa